Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Overwatch, estamos a juego de soldados 76 Como si no me den que es un soldado A ver si la gente coge ya bien las cosas Vale, tenemos a Tracer Estoy con un colega llamado It's China No, It's China o algo así, no sé bien cómo se pronuncia eso Y bueno, tenemos pocos segundos, ya tenemos 30 segundos para prepararnos para la batalla Este personaje es su larga distancia Esto curan, la que curan Shift Hace que corras, que por lo tanto me mola mucho Y bueno, y la otra guía pues ni idea Vamos a por ellos Cabrón, ahí Y para eso sirve el alquero básicamente Para tocar las narices Que después lo controlo yo y no soy capaz de grabarlo Hay que escoltar esto Vale, estoy viendo a ver si hay gente por ahí No Vale, es que esto no tiene... Uff Uff Cabrón Uff Bueno, cabrona, mejor dicho Es una Widowmaker Vale, pues no salimos de aquí chicos Lo siento mucho, pero no vamos a salir de aquí Ala A tomar por culo 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 Vale, poco a poco vamos avanzando, ya me pongo por aquí, necesito vida, como sea, como sea, no podía hacer ahí mucho, bueno, podría haber echado la E sinceramente, pero no, bueno, esta partida la vamos a ganar, no pasa nada, podemos continuar. Vale, spray, 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 muy bien, cargamos y salimos, spray, 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 nada, vale, wey, justamente donde no disparo es donde están, muy bien, vale, ya sé donde estás. Está campeando ahí ese con la Widowmaker, bien hecho, pero una guarrada, campeando con la Widowmaker, hay que tener esa habilidad. Pero venga ya. Bueno, he eliminado a uno, al menos, y como voy, 5-5, vale, vamos a tomámalo ya en serio chicos, vamos a intentar tomámalo en serio. A ver, spray, spray De acuerdo Maldito dragón de los huevos Ese dragón es bestial El dragón es una arma brutal Vale ¿Qué me ha disparado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Esa Marita tracer Vale ¿Cómo voy? Nada Negativo Ya voy ¿Por dónde? Ah Bueno Podéis derribarme Pero siempre me levantaré de nuevo Estamos un poquito mal No me pasa nada ¿Dónde estabas? ¿De atrás muestra? Sí, estaba de atrás muestra Vale 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 Bueno Voy a pasar por aquí Mejor Porque veo que por ahí Me están matando Y no me interesa que me maten A ver Malditos saltos Malditos saltos Tracer es brutal Tracer es brutal Tracer es brutal Básicamente Yo creo que hay pocos personajes que están rotos como ella Necesito sanación Necesito sanación Necesito sanación Me voy largo Me largo Me largo de ahí Me largo de ahí Vale Vale Hemos eliminado a ese Vamos a tomárnoslo ya en polia En serio Si se puede Joder Pero ese tío El que controla eso Es brutal No? Vale Hay uno por ahí Que necesita sanación Muy bien Voy a colocar Esto tal que Aquí Vale Venga Vamos 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 Vale Vale Ya está eliminado ese Hostia Tracer Tracer Cabrón con el arco Los héroes nunca mueren Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vale Uff Vamos Vamos a ver Venga Tres segunditos Tres segundos Nada Se me ha olvidado Darle a la E Dios Claro La última normalmente Siempre es más difícil ¿Cómo vamos? 8-12 Me cago en la hostia Pidazo tirado Que me han metido Voy a colocarme aquí Voy a curarme Porque vamos Vale 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 Ahí está Ya está Otro menos Vale 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 No Pensaba que me iba a curar eso Sabía que me iba a lanzar Pero no puedo serlo si acaso Vale Tengo que hacer tres bajas Sin que me maten Vale Tengo que hacer tres bajas Sin que me maten Vale Tengo que hacer que sea un objetivo Bien Evitar las zonas abiertas Que nos hemos parado Mover el culo Y escoltar la carga Que no Bueno Vale 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 Solo A general Como Yo Oh Y 은 Je Este es un ninja tocanalices, ¿no? Vale. Es que sabía que estabas ahí y no sé por qué me has matado. Bueno, si lo sé. Muy buena. Hemos ganado, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Leis si no os ha gustado. Dísleis si no os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Comentad lo que diréis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Jugada maestra. ¡El dragón demore a mis enemigos! ¡Veos! ¡No! 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 Gracias.